Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa Y el hierro siempre al calor es blando Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso Y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso Por milenios y milenios permaneciste desnudo Y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo sin escudo Y ahora estás aquí queriéndose feliz Cuando no te importa un pepino tu vecino Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa Y el hierro siempre al calor es blando Construiste un mundo exacto de acabados tan perfectos Cada cosa calculada en su espacio y en su tiempo Yo que soy un caos completo Las entradas, las salidas, los nombres y las medidas No me caben en mis sesos Y ahora estás aquí queriéndose feliz Cuando no te importa un pepino tu vecino Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa Que el hierro siempre al calor es blanco Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa Que el hierro siempre al calor es blanco Saludar al vecino, ajustarse a una hora Trabajar cada día para vivir en la vida Y contestar solo aquello y sentir solo esto Y que Dios los ampare de malos pensamientos Suplir con las tareas Asistir al colegio ¿Qué diría la familia si eres un fracasado? Y pote siempre zapatos Tragas ruido en la mesa Usa medias veladas y corbata en las fiestas Las mujeres se casan siempre antes de treinta Si no vestirán santos Aunque así no lo quieran Y en la fiesta de 15 Es mejor no olvidar Una fina champaña Y bailar bien el bass Y bailar bien el bass